Bueno, bueno, ya sabéis que estamos en temporada de la Isla de las Tentaciones. Y eso significa una mayor cantidad de vídeos sobre relaciones de pareja, psicología del amor, celos, infidelidades... Bueno, los temas que más os gustan, vamos. Que ya sabes que si te mola esto tienes mi libro, La Psicología de las Tentaciones. Antes de ir con el vídeo, quiero deciros dos cosas. La primera, algunos me estáis diciendo que últimamente YouTube no os avisa de cuándo subo vídeo. Revisad, por favor, si estáis suscritos al canal y si tenéis esta campanita que está debajo de mi vídeo, bien rellena y con sonido dibujado. Es decir, que tenga todas las notificaciones activadas. Segunda cosa, ya estamos subiendo al canal secundario que da Nicolás a streams fragmentos viendo la isla en directo. Son vídeos cortitos de unos 3, 4 o 5 minutos con los momentos más divertidos y más interesantes. Así que no te lo puedes perder. Dicho esto, vamos con la personalidad infiel. Los rasgos de personalidad que voy a nombraros a continuación incrementan bastante la probabilidad de ser infiel. Rasgos que, por cierto, coinciden con la personalidad de los concursantes que escogen para programas como la isla. No son tontos los seleccionadores, no. Primer rasgo, la impulsividad. Lo cierto es que ser impulsivo en general correlaciona con cosas un poquito malas. Es que no me puedo contener. Está presente en trastornos de personalidad, trastornos del ánimo, trastornos de aprendizaje, de control de impulsos. Es curioso, sin embargo, cómo en los realities hablan de la impulsividad como si fuera algo bueno, como si te hiciera más auténtico. Yo es que soy muy real, soy alguien impulsiva. Soy muy intensa, alguien que hace en todo momento lo que siente y que se guía por el corazón. Personalmente, no te recomiendo que te rodees de personas impulsivas, porque suelen traer problemas. Y si tú lo eres, es un rasgo de personalidad que te animo bastante a trabajar. Todo se puede mejorar. La infidelidad correlaciona altamente con la impulsividad, porque estos perfiles tienen más dificultades a la hora de contener sus impulsos y sus emociones del corto plazo en pos de un beneficio en el largo plazo. Vamos, que les cuesta pensar en lo que viene después. Veréis, a lo largo de una relación de pareja, es muy complicado que jamás te sientas atraído en algún momento por una tercera persona. Ahí es cuando el impulso, el cortoplacismo, el instinto animal, entra en conflicto con la voluntad, el raciocinio y el largo plazo. La inmensa mayoría se enfrentan a este dilema en algún momento de sus vidas. Unos serán capaces de vencerlo y otros caerán rendidos. Ser una persona impulsiva o una persona cauta y con autocontrol es clave en esto. Y es que ahí está la magia del ser humano. Somos animales, pero animales sociales. Y lo que me pide el cuerpo muchas veces no es compatible con lo que yo sé que me beneficia en realidad. Y debemos lidiar con esa frustración momentánea. Todos en el día hacemos cosas que si nos guiáramos por los impulsos y por lo que sentimos en el momento, pues obviamente no haríamos. Madrugar, ordenar, limpiar, ahorrar, hacer deporte, comer sano, no ser egoísta en algunos momentos, trabajar a veces... Todos hacemos cosas que no nos apetecen siempre. Y tener la disciplina y el autocontrol y la capacidad de pensar en el largo plazo es lo que nos trae buenos resultados. ¿Este placer a corto plazo de ser infiel supera realmente lo que mi pareja me aporta en el largo plazo? Siguiente rasgo. La baja conciencia y la baja prosocialidad. Estas son personas que no tienen en cuenta lo que los demás van a sentir o van a pensar antes de actuar. Hay quien siempre intenta ser puntual y cuando por lo que sea llega tarde va agobiado, apurado, estresado, pidiendo perdón todo el rato. Y hay quien está tranquilamente en su casa sabiendo que va a llegar tarde, no hace nada por solucionarlo y dice, va, que esperen. Entonces ya, cuesta abajo y sin frenos. Hay amigos a los que les prestas dinero y como un reloj al día siguiente te lo dan o si no te invitan a algo. Y hay otros que, bueno, si no andas detrás, despídete de tu pasta. Hay personas que, por ejemplo, te piden un jersey o unos auriculares y te los cuidan y te los devuelven. Y hay otros que tú lo estropean, te lo devuelven con un golpe, no se acuerdan, no se responsabilizan de lo que le ha pasado. Estas son personas con baja conciencia social y prosocialidad. O, por ejemplo, imagínate que organizas en tu casa una cena y cuando termináis verás que hay gente que se levanta a ayudarte a limpiar los platos y otros se quedarán sentados esperando el postre. Pues estas pequeñas diferencias de preocuparte por los demás no se informan mucho de cómo esa persona después va a actuar en su pareja. Así que presta atención a esas conductas en tu novio o en tu novia. Tercer rasgo que nos ayuda a predecir la infidelidad. El narcisismo. ¡Cómo no! Que últimamente no paramos de hablar de él. Está muy narcisista el narcisismo. Eh, eh. Lógicamente, si una persona tiende a priorizar sus necesidades sobre las de los demás, le cuesta empatizar, tener en cuenta tus sentimientos, considera que lo que hace siempre es correcto y que merece más de lo que recibe y es un poco laxo con la ética pensando pues que tiene que recibir un trato especial y privilegios. Que tengo que pagarla. Y si encima le añadimos que le encanta gustar, seducir, ser seducido, conquistar, saber que si quiere, puede, pues entendemos que se le complica un poco al narcisista esto de ser fiel. Si además esto se acompaña de rasgos psicopáticos, este no sentir culpa ni remordimiento cuando actúas mal, este no querer realmente a las personas por cómo son, sino por lo que te aportan. Y si se acompaña de maquiavelismo esta capacidad de mentir, de manipular, de actuar con cinismo, de aprovecharte de los demás, pues tenemos el cóctel perfecto para que te caiga una buena cornamenta. Tienes unos cuernos más grandes que los ciervos de este boquete. Como ves, la triada oscura de la personalidad correlaciona bastante con ser infiel. Y es que este es el perfil que más suele herir a los demás. Recuerda siempre no fijarte solo en cómo tu pareja te trata a ti, sino también en su comportamiento con los demás, en cómo fue con sus ex. Si ves que tiene facilidad para mentir, para hacer trampas, para manipular, para tergiversar la realidad y salirse de rositas, que le cuesta asumir cuando comete errores, responsabilizarse, pedir perdón, sino que más bien pues suele justificarse, echar la culpa al otro. Si ves que actúa por impulsos, que no piensa en el largo plazo, que no es previsor, que no tiene disciplina en autocontrol, que es un desastre, todo esto son indicadores de que puede llegar a fallarte en algún momento. Y ya, como guinda del pastel, las estadísticas muestran que una persona que ha sido infiel anteriormente tiene tres veces más probabilidades de volver a serlo. Con esto, no quiero condenar a quien ha cometido un error en el pasado. Todos cometemos fallos y tenemos que entender qué sucedió, arrepentirnos y aprender. Pero es fácil ver cuando alguien, lejos de sentirse mal y aprender de la equivocación, se excusa, culpa al otro, no se arrepiente, lo comete más veces... A todas mis parejas anteriores les he puesto los cuerdos. Siempre tenemos que mirar el contexto de la conducta. Muchos de estos rasgos que os he descrito tienden a atenuarse de manera natural conforme nos hacemos mayores. En la adolescencia la juventud temprana es normal que seamos más impulsivos, más egocéntricos, más egoístas, más narcisistas, buscamos más la validación de los demás, tendemos a pensar menos en el largo plazo, somos un poquito más hedonistas, con el tiempo aprendemos de los errores, aprendemos a mirar en el largo plazo, corregimos estas actitudes egoístas. Por ello, es más frecuente que las infidelidades se den cuando somos jóvenes. Parece que de esto también se han dado cuenta los seleccionadores en la isla y cada vez nos traen parejas más jóvenes. Cuando sea la isla 9 pues tendremos aquí a adolescentes. Además, por lo general, cuando nos vamos haciendo mayores, adquirimos experiencia, nos conocemos mejor a nosotros mismos, pues cada vez sabemos mejor qué es lo que queremos en nuestra pareja. Por lo general, conforme somos mayores, elegimos pareja con más seguridad y conciencia. De modo que se tiende a reducir este miedo a perdernos el estar con otras personas. Estamos más seguros de nuestra apuesta. Así que sí, la juventud también es un predictor de la infidelidad, aunque menos que la personalidad. Y ya por último, no podemos olvidar los problemas de apego. En muchas ocasiones la infidelidad no sucede simplemente por caer ante el deseo fogoso de tocar a alguien. A veces es síntoma de una mala gestión de las emociones internas. Los problemas de confianza, el miedo al abandono, miedo a que nos hagan daño, el miedo al compromiso, la dificultad para vincularnos. En este sentido, es más probable que sea infiel una persona con apego evitativo o apego ansioso que una persona con apego seguro. En fin, todos estos rasgos hacen que una persona tenga más papeletas para ser infiel, pero no nos garantiza que vaya a serlo. No condenemos a nadie por ser así, por favor. No quiero líos. Y tampoco, por supuesto, que una persona sea lo contrario de todo lo que se ha expuesto no significa que jamás vaya a ser infiel. Al final, es cuestión de probabilidades. Personalmente, yo prefiero a mi alrededor personas con autocontrol, con disciplina, sanas, que piensan en largo plazo y no personas hedonistas, impulsivas, que hacen lo que sienten. No olvides suscribirte a este canal y enviar este vídeo a quien creas que pueda ayudarle. Un beso.